El amor no se elige, te elige. Un día te das cuenta que no soportas vivir sin ella. Que cuando estás con ella piensas que dentro de un rato ella se irá. Y la besas con tanta pasión como si ese beso fuese a parar el tiempo. O a darte más minutos con ella. El amor ya te escogió. Y tú tienes que dejarte llevar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.